¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás desatisfecha después de este cuarto lugar en un campeonato del mundo? Estoy muy contenta de haber quedado cuarta en este campeonato del mundo y me voy muy satisfecha para casa. Estoy súper contenta de haber venido a este campeonato del mundo con el Team de España. Hay un ambiente súper agradable y hemos hecho un trabajo muy bueno como equipo. Gracias. 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 Gracias.